Música Hola que tal artistas, bueno este videillo es para hacerles varios anuncios El primero de ellos es de que les quiero agradecer de corazón, neta, muchísimas gracias Por todo el apoyo que me están dando, por suscribirse a mi canal Y a mis inscriptores, se llaman de emoción Ya somos Biedil, que estamos juntos en este proyecto que se llama Retratos Pit Les quiero agradecer muchísimo a todos sus palabras, por todo lo que me dicen, neta me motiva bien cañón Les quiero regresar el regalo que ustedes me están dando, se los quiero regresar con un regalo también Bueno dado que ya estamos también a diciembre, les voy a regalar un kit de retrato lápiz Consta de varios lápices, escuminos de varios tamaños, los lagos moldeables que siempre me preguntan Les voy a regalar el acetato para que no manchen sus dibujos, un blog, un blog de dibujo también También lo que es el borrador, borrador tipo lápiz También lo que es una cartulina opalina Para que ustedes noten la diferencia de lo que es el marquilla y la opalina En fin, les voy a regalar varias cosillas que conforman este kit Por cierto, también me voy a incluir lo que es el dibujo de Retratos, porque la vez pasada no lo reclamaron Bueno, ¿y cómo se ganan este kit? Pues bien fácil, nada más lo único que tienen que hacer es Hacerme a mí, en versión cartelista Pueden empezar a subir sus dibujos a partir de hoy, pero lo más importante es de que Los dibujos tienen que estar en la página de likes Ahí voy a tener el muro abierto para que puedan subir ahí sus dibujos Pueden empezarlos a subir a partir del día de hoy Y el concurso se termina el día primero de enero El día primero de enero voy a postear tres dibujos Los mejores Y ustedes van a decidir quién es el dibujo ganador Otra condición es de que estas últimas dos semanas No he tenido tanta chancecilla de estar subiendo videos Debido a que andan en un proyectillo ahí con los chavos de bebé entre hoy Si no saben de qué estoy hablando, pues tienen link aquí en este video Y pues ahí se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo para ellos Bueno, netices, entonces espero que empiecen a subir sus dibujos Ahí en la página de likes, de Face Que aquí abajo está el link Le dan ahí en el lapicillo, en el lapicito que está acá abajo Y lo llevo directamente a la página Ahí pueden empezar ya a subir sus dibujos de mí Pues ya, esperamos a ver quién haga Aprovecho también para desearles una feliz Navidad Pásensela súper chido con todos sus seres queridos Recuerden que no nada más esta fecha es para poderles decir cuánto los quieren Recuerden que no tenemos la vida comprada Un día los pueden ver salir de la puerta de su casa a su hermano, a su papá, a su mamá Y ya no verlos regresar, ya no verlos entrar por la misma puerta Y lo que les digo es que no nada más en estas fechas les digan cuánto los quieren Agradezco una vez más por todo el apoyo, por estar conmigo en este proyecto Porque en total ya somos entre todos 10 mil No tengo palabras para agradecerles Bueno, me despido Recuerden, paciencia y práctica en todo lo que hagan, en sus dibujos Y hasta pronto No olviden suscribirse Hola, otra vez Les voy a enseñar el proyecto Bueno, una partecilla del proyecto A ver si lo reconoce A ver si Logran dar Mi tilichero Mi mugrero Bueno, en fin Nos vemos Bye Estas dos últimas semanas no has tenido tan chacha 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 De la verdad en TV Ah, pero se cayó Vizca Ah Ah Estas semanas no he podido subir video Ah, estúpido baño Perdón Gracias por ver el video